¡Hola chicos! Estamos en un nuevo video. ¿Qué es la Luna y cómo se mueve? La Luna es el satélite natural que gira alrededor de nuestro planeta Tierra. Es el quinto satélite más grande del sistema solar. Al igual que la Tierra, la Luna hace giros en dos movimientos. El de rotación girando sobre sí misma y el de translación girando alrededor de la Tierra. Este último movimiento tarda 28 días en completarse. ¡Wow! ¡Qué interesante! La Luna ejerce una fuerte influencia sobre el medio ambiente de la Tierra, causando que las mareas que afectan la corriente marina se estabilizan el eje de rotación terrestre, algo esencial para poder mantener el ciclo de las estaciones. ¡Hasta la próxima chicos!